Tío, Dani, este edificio... Este edificio... ¿Qué le pasa a los creadores con este edificio, tío? ¿Le gusta crear en este edificio o qué pasa? No entiendo nada así Yo creo que aquí hay un respawn fijo, ¿sabes? Y ya está, y punto, y pelota, ya ni más ¡Oh! Eh... Pero, pero, a ver... ¿En serio que hay que llegar hasta allí? ¿Pero qué chiste es esto? A ver, no es ningún chiste, Flo, lo que pasa es que hace falta calidad A lo mejor hay que ir por este lado A lo mejor hay que chocarse contra ti Y... Flo, no me coja el rebufo Me cago en todo, chaval Me mata suscriptor Habéis dejado esto manchadito de sangre, tío, que asco ¡Vamos! ¡Pepito! Venga, hasta luego, Flo Me has muerto, ¿y tú no? Vamos, 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 que llego, llego, llego He llegado, he llegado ¡Y este también, vamos! Llegué, Flo Madre mía, chaval Me llaman el perro, eh Te llaman el perro, sí, ¿vale? Que llego, que llego, que llego, que llego Que llego, que llego, que llego, que llego He llegado Vale, vale Y este también Ah, vale, por aquí, por aquí ¡Hala, ahí me muero! ¡Cago en todo, tío! Vamos, señor águila Voy a ganarte esta carrera, ¿lo sabes? ¡Hala, hala! ¿Qué pasao? No sé No llego, sí llego, sí llego, sí llego Vale, vale, vale ¡Ahí me muero, tío! ¿Por qué me muero? ¿Qué? No, no hay que saltar, no hay que saltar ¿Vale? Me pongo un casco invisible, Flo, ojo, eh Eso está bien, vamos ¿Y el punto dónde está? ¡Me cago en todo! ¡Está abajo! Madre mía, me he chocado, me he chafado la cabeza, tío Eh... ¿Dónde está el punto siguiente? ¡Hombre! ¿Qué pasa, Flo? ¿Qué pasa? Pero, a ver, ¿y los puntos de abajo? Que ya los he pillado yo ¿Yo no? Yo no sé ni qué hacía ahí arriba, tío Se viene para arriba cuando todavía tiene puntos de abajo Me he saltado media carrera, tío Es que es tonto... Es que... Solamente tenía un punto abajo, vale, ya está ¡Ojalá flip! No, Dani, ¿por qué te cae? Habría quedado épico, eres tonto Soy tonto, tío Eres tuntonto, efectivamente Me callo, me callo Tuntonto, ¿qué cojones te pasa, tío? De stunt... ¡Ajá! ¿Eres tuntonto? ¡Vamos! Me lo paso, me lo paso, me lo paso Vale, lo pillé, no es malo Vale, 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 perfecto, Dani Esto es mío, eh, lo veo Esto es más mío que tuyo, diría yo Tengo un presentimiento en el miento ¿Qué cojo? Se va la olla, tío, no me hagas caso Tranquilo, otro casco invisible Venga, fábrica de cascos invisibles Y... ¡Me muero! Venga, me comí un generador de potencia, tío Oye, pero ya, 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 tío Que vas por delante mía Efectivamente... Y no lo cojo, tío Oye, sí, qué pena, ¿no, Flow? Oye, la meta Es que no sé dónde estaba, tío Mira lo que veo Veo algo que se parece una meta, tío A lo mejor es una galleta Podría ser... Y me caigo, tío ¿Qué? A ver, Flow, espero que no... Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada Flow... ¿Qué? Tú, tío, no he llegado al punto de la caca He ganado ¿Y ese punto cómo se llega, en serio? Pues se llega haciendo el águila Y tú eres un águila, por lo tanto O sea, se llega dando la... Espérate que me caigo, dando la vuelta, ¿no? Efectivamente Ajá, vale, voy en marcha, voy en marcha, voy en marcha y... ¡Me voy a otro planeta! ¿A otro planeta? Sí, tío, al interés te lo ¿Qué planeta es ese? Un planeta nuevo, tío, descubierto solamente antes de ayer Solamente antes de ayer Esa frase ha tenido súper sentido, ¿eh? ¿Que qué? Que esa frase ha tenido demasiado sentido ¿A que sí? Sí, sí, sí Yo también le dije lo mismo ¿Vamos? Yo también le dije lo mismo, joder ¡Vamos! Tío, ¿pero por qué no coge el punto, tío? ¡Pero vamos a ver! Que lo estoy oliendo, huele a azufre ¿A azufre del bueno o del malo? A azufran Ah, vale Buena, buena, esa comida de obra Vale ¿Pero por qué coge por ahí, tío? Tío, me cago en todo, porque no sé por dónde es Que no, que por ahí no es, o sea, es por el otro lado ¿Por dónde? Dátela A ver, por ahí, por ahí Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás Tanan, tanan Ahí estamos Dale, dale, dale Tengo problemas con la carretilla Me cago en todo Dale, dale, dale Vamos, ahora sí Ahora no No me lo puedo creer Tío, pero si es fácil flow, tío Eh, ni el suscriptor ni yo no lo hemos pasado todavía Ya, pues yo sí, tío Yo soy el mejor, ¿sabes? No, tú eres un empanado de la vida ¡Tú, tío, se va de lado la moto! Es que no lo he aprendido, tío Si vosotros no lo habéis pasado Porque si no me sale en esta, me salgo de la carrera ¿Sí o qué? Sí Ya me he hartado, tío Se pone farruco flow, eh Farruco no, me pongo que estoy harto ya ¿Qué te ha generado el este de aquí? Ojo, ojo No lo vas a conseguir flow No lo vas a conseguir, tranquilo ¿Apuestas algo? No, no, no me apuesto nada porque no lo vas a conseguir, tranquilo ¡Es que se va pa' la derecha! Uy, casi Pinela, que se va pa' la derecha, tío Venga, pues hazte la carrera Una más, una más Todo es cuestión de intentarlo, ¿sabes, Repio? Sí, sí, todo es cuestión de tener suerte y tú no la tienes Vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué cerveza, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Hasta lo tuyo, eh! Vale, chaval, ahora sí ¡Eh, que me caigo! Hombre, he parecido helado Vale, 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 derrapo ¡Qué épico! ¡Derrapa ahí pa' el suelo! ¡Y hasta la vista, compañero! Soy tonto, tío No sé por qué hago esas cosas, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¡Freno! ¡Freno, eh! ¡Freno! 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 ¿Qué ha pasado, bro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido ese ruido, tío? ¡Freno! 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 ¡Freno!